El Congreso ha tratado los temas de realidad, reforma y tecnología. La realidad es una perspectiva de crisis. Hay una situación coyuntural patológica para el normal desenvolvimiento del derecho y el derecho procesal en particular. Esa patología está dada por el alto nivel de corrupción que ha contaminado al sistema de administración de justicia. En ese sentido, entonces, hay una crisis que se ha generado y por ello hablamos de realidad. Y esta realidad está siendo analizada desde diversas perspectivas por los profesores de estos países. Luego de analizar la realidad, algunos hablan de una necesidad de cambio. Este cambio va de la mano de una reforma procesal. Entonces, hay países en los cuales ya se está trabajando una reforma procesal, como es el caso peruano. Y por último, estas reformas tienen que estar hechas a la luz de las nuevas tecnologías. Hay muchos cambios que hacer en el proceso. Ya no estamos en el proceso del medioevo, estamos en un proceso moderno, pero encima en crisis. Este congreso influye notablemente en los alumnos, redunda en su beneficio. Nos están trayendo experiencias de otros países. Vienen grandes maestros, personas que conocemos solo a través de los libros. De pronto nos damos cuenta que son de carne y hueso. Y eso inspira, eso alienta, eso motiva al alumno. Esa es la importancia de estos congresos. Nosotros estamos comprometidos, como profesores de la Universidad de Lima, y en particular las autoridades de la Facultad de Derecho, en continuar con el desarrollo de estos grandes congresos. Gracias por ver el video.